Cuando veo en recuerdos, sueños o añoranzas, aquel oneroso y lejano faro de la esperanza, cuando me comí amargamente los frutos de mi infancia, en el pesado viaje de mi cuerpo y mi alma, mientras los huesos crecían con un extraño olvido de sí mismos, en aquel luctuoso banquete de mi mañana, tú presidiste la mesa, comimos con distensión, yo tenía un cuchillo en el corazón, no pude devorar ningún manjar de la vida porque no lo tenía en la mano, tú, heroína de mis sueños e ídolo de una tarde que nunca llega en la noche de mi alma, jugaste con el cuchillo para comer, pero no utilizaste tus ociosas manos para sacarlo con furia de mis entrañas. Mis ojos emponzoñados y acribillados, de símbolos y sombras incomprensibles, tan solo pueden ver la miseria del techo incorrupto y vacío donde todos vivimos, y en donde nunca pasa nada, aún no han podido encontrar aquel dulce atardecer para poder morir, en ese mágico espejo de nuestra infancia, allá donde se funden en una quinta esencia mágica todo nuestro sano egoísmo de algodón y pensamientos divinos de cuño sagrado.